Más, el canal siempre dispuesto a estar con nosotros, queremos invitarlos esta vez al sábado 19 de mayo vamos a hacer la Classic Party, mayores de 25 años, brindando, bueno, un show en vivo, vamos a tener muchas novedades una barra premium, pista LED, acá los chicos, bueno, el Japo, el Dishockey yo, alguna contratación de último momento, por ahí escuché o... tenemos, sí, tenemos un cantante que va a hacer música media clase, o sea, música 80, movida que la verdad que me saco el sombrero cuando lo escuché, me sorprendió mucho, la rompe toda en realidad y bueno, lo queremos tener, va a ser como una especie de recepción, al llegar la gente va a estar cantando y después contratamos pistas con LED, pistas de colores, contratamos muchas pantallas, o sea, como para hacer algo distinto y nada, convocar la gente mayor que por ahí a veces no quiere ir a la otra cantina o algo porque hay gente más chica y eso acá tiene la oportunidad de venir con su pareja, amigo, padre, madre, están todos invitados familia completa familia completa, están todos invitados, Polimantes puede venir estamos invitando, estamos tratando de que salga un poco la gente grande, que no se quede en la casa hace bien salir de vez en cuando tomá un trago, tranqui, te distragués un poco y bueno, al otro día te levantás un poco más cansado el domingo pero bueno, hay que salir un poco noche exclusiva, o sea, la idea es que no se crucen los hijos con los padres que muchas veces no quieren salir por el temor de cruzarse con los hijos así que acá el tema que va a ser exclusivo, mayores de 25 años tenemos la idea de ir haciéndolo una vez por mes, medio y medio como para que la gente tenga un lugar, aunque sea una vez al mes, para poder salir y disfrutar en pareja o como ya te decía, ya para mí también, viste, ya preciso algo para esta edad, viste, para salir un poco y acá el de jockey yo estoy a cargo de la música, vamos a hacer un variado, vamos a arrancar con música a los 80, 90 y bueno, vamos a poner música actual también, vamos a hacer un variadito de todo bueno, tema fundamental, venta de entradas, anticipadas, diferencia de costo si, las anticipadas están a la venta en ORMAF, 13741, ahí en el edificio con un valor de 100 pesos 100 pesos o las anticipadas? anticipadas, en puerta va a haber un poquito de recargo, pero bueno, eso es otra cosa vamos, contamos con servicio de estacionamiento vigilado así que la idea es que vengan que no se van a arrepentir y si la gente responde, bueno, vamos a seguir haciéndolo más seguido para los jubilados, ¿tenemos algún descuentito? hay de todo, hay descuentos para todos queremos que vengan todos hay descuentos para todo el mundo no se van a arrepentir, pasaremos una buena noche invitándolos para que vengan, ¿no? bueno, gracias Che, mucha suerte ojalá que dé resultados y que le puedas dar continuidad a Japón a vos y a toda la gente que te bomba agradezco a Canal 6 y a la gente que nos apoya siempre muchas gracias